Conocido como el rey del pantano, los cocodrilos se han convertido en la obsesión de muchas especies. Cualquiera que se acerca al territorio del cocodrilo debe estar alerta si no quiere que lo maten. Pero a veces todavía comete el error fatal de dejarse controlar por el hambre, especialmente cuando se trata de elefantes gigantes. ¿Estás donde estés? Únete a un documental de animales e explora la dureza del mundo natural a través de un video. Momentos en los que los cocodrilos tuvieron un amargo final al encontrarse con elefantes gigantes. Los animales salvajes siempre enfrentan desafíos inimaginables. La crueldad de la naturaleza los ha entrenado a tener sangre fría para sobrevivir. El cocodrilo del Nilo es una especie icónica de la vida silvestre africana y el más grande de todos los cocodrilos. A medida que crecen, alcanzan tamaños y pesos impresionantes y los machos adultos alcanzan hasta 17 pies de largo y pesan hasta 1650 libras. Por tanto, necesitan una cantidad adecuada de alimento. Al igual que otros depredadores, los cocodrilos necesitan trabajar duro para alimentarse. Consumen de 2 a 5 libras de carne por día. Los cocodrilos del Nilo tienen una mordida muy fuerte y sus mandíbulas pueden ejercer hasta 5000 libras de presión por pulgada cuadrada. No le resulta difícil arrastrar una presa grande al agua para matarla. Con sus habilidades de caza y su ventaja en el agua, cuando tenía hambre, el cocodrilo se arrojó con confianza hacia la manada de elefantes que bebían agua. Los cocodrilos son criaturas extremadamente oportunistas que agarran casi cualquier cosa que pueden convertir en presa. Son famosos por cazar elefantes bebés, pero como verás en este video, los cocodrilos intentan constantemente derribar a un elefante adulto. El elefante intentó moverse para que el cocodrilo soltara su trompa. Sin embargo, las mandíbulas del cocodrilo eran demasiado fuertes y finalmente fue arrastrado bajo el agua. Aunque saben que es peligroso, los elefantes no pueden evitar beber agua. Incluso necesitan beber mucha agua al día. Y cuando cruzan ríos... Utilizan su probóside como snorkel y flotan bastante bien, lo que les permite permanecer bajo el agua durante horas seguidas. En comparación con otros herbívoros de las praderas africanas, los elefantes rara vez son el objetivo de los depredadores. No solo poseen un cuerpo y una fuerza sobresalientes, sino que también se les considera especies inteligentes que viven en manadas. Eso significa que la fuerza de la manada de elefantes es extremadamente fuerte. Por tanto, los cocodrilos no siempre se atreven a atacar a los elefantes. Incluso les asustaba el peso de los elefantes gigantes. Cuando vio a un elefante pasar por su territorio... Solo se atrevió a observar en silencio, porque no podía derribar a este elefante gigante. Pero no con las crías de elefante. El cocodrilo lo sabe. Estas crías de elefantes son inexpertas y jóvenes. El cocodrilo comenzó a nadar cerca del elefante y rápidamente mordió sus órganos principales, como las patas y el estómago. Aunque la madre elefante y los otros elefantes adultos también intentaron defenderse, el agua que fluía rápidamente y los cocodrilos eran demasiado fuertes. Otras crías de elefante también corren el riesgo de morir si el cocodrilo crece. Obligando a los elefantes a tomar una decisión, se vieron obligados a dejar atrás a la cría de elefante que se estaba hundiendo lentamente en el agua. La comida éxito se hizo que el cocodrilo casi olvidara que los elefantes son gigantes difíciles de tocar. Este cocodrilo tenía tanta hambre que comenzó a desafiar el ataque de un elefante adulto que cruzaba el río nadando. El depredador intentó agarrarse a la cola del gran elefante, pero su ataque no pudo devorar esta gigantesca masa de carne. Cuando el elefante nadó hasta la orilla, el depredador asustado lo soltó rápidamente y se escapó. Probablemente fue una decisión inteligente. Por eso hubo que volver a buscar elefantes más pequeños, pero el resultado siguió siendo el mismo. No es fácil arrastrar un elefante al agua. Después de los ataques en los cocodrilos y el dolor de perder a sus hijos, el elefante se volvió loco y corrió directo a pisotear al cocodrilo y atacar con su trompa. Como no tiene colmillos, debe apoyarse de su cuerpo, cabeza, boca y piernas para realizar el ataque. Este cocodrilo acabó con su vida justo a los pies del elefante africano. El peso del elefante es mayor del que puede soportar el cocodrilo. Los elefantes rara vez luchan contra los cocodrilos. Sin embargo, las madres elefantes defenderán ferozmente a sus crías cuando sean atacadas por un cocodrilo. Un video emocionante captura el momento en que una familia de elefantes caminaba en las aguas poco profundas del río Luangua, en el oeste de Zambia, cuando fueron atacados por un cocodrilo. La madre elefante detiene el ataque de un cocodrilo hambriento moviendo su cola. Este no es el primer caso en el que un elefante mata a un cocodrilo en estado salvaje. Quizás se trató de un ataque de venganza provocado por intentos de emboscada anteriores. De múltiples cocodrilos contra sus cachorros o rebaños más grandes. Es realmente imposible predecir lo que podría suceder en la naturaleza. Deje sus pensamientos a continuación en la sección de comentarios. No dudes en hacernos preguntas, Swag resolverá tus dudas. Espero que la información anterior les sea útil. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir publicando más videos interesantes en el futuro. Adiós y nos vemos en los próximos videos. ¡Suscríbete y activa las notificaciones para actualizaciones diarias más rápidas en nuevos videos!